Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Mi gente, Zapsgrupero, la revista digital, miren nomás, qué chulada, no solamente de sencillo, sino de mujer. Una belleza, de verdad que me quedé impávido, ya la habíamos entrevistado en otras ocasiones por teléfono, pero hoy, híjole, ¿cómo estás, mi Leti? Sí. Muy bien, mi amor, muchísimas gracias por, híjole, por echarme tantas porras con este nuevo sencillo y de verdad por apoyar siempre mi carrera aquí en Zapsgrupero. Dicen que lo que ve no se oculta y la verdad es que una belleza. Gracias, mi amor, miren, me voy a poner muy chiviada, ¿eh? Muchas gracias, la verdad es que amo portar los diseños que hace mi hermana. Mi hermana es una excelente diseñadora y ella hace todos mis trajes de regional mexicano, entonces, bueno, los quiero presumir, miren nomás, les pone su toque de plata, de botonadura, bordados hechos a mano para defender lo nuestro, lo mexicano. Y qué mejor que, mira, apasionada de la música ranchera que soy yo, fusionándome con mi hermana que hace este proyecto de diseño de modas con toques totalmente mexicanos. Y sobre todo, muy modernos los trajes, ¿no, mexicanos? Exactamente, tratamos de ponerle ese toquecito de modernidad, de actualidad al traje para que se vea diferente, para que le demos un sello personal, aparte del que le doy a mi música, también en el vestuario. Y es muy bonito porque cada vez me dicen más, oye, Leti, te distingues mucho por el vestuario. Yo digo, es mi hermana, es una buenaza, es una buenaza, Lucy. Y bueno, tú también eres una buenaza en lo que haces con Nuevo Sencillo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se llama el tema, ¿de quién es? Mira, les vengo a presumir este sencillo que estoy estrenando, que se llama No Hacía Falta. Es el compositor Nasa Bañuelos, excelente, excelente, es un maravilloso, híjole, escritor, compositor mexicano. Me encantó la letra y bueno, la grabamos en Los Ángeles, en Water Sound Studios, con el ingeniero Carlos Castro. Y este arreglo musical y la producción musical corre a cargo de Ismael Gallegos, que es buenísimo, que ha hecho muchas cosas para Pedro Fernández, Ana Bárbara, María Chidivas. Entonces me sentí muy arropada, muy contenta y después de la respuesta de Por Este Amor, que fue mi primer sencillo, dijimos, no, ahora vamos con No Hacía Falta. La letra me llenó mucho, por supuesto es de rompe y rasga de las dedicables, familia, y que ustedes les van a poner nombre cuando la escuchen, porque dicen, no hacía falta que de mí tú te burlaras, que ganabas con tatuarme tus caricias en el alma. Es que hay amores condenados, que... Esos hombres, ¿verdad? Esos hombres y mujeres que también somos tremendonas, que dejamos heridos otros corazones, a veces consciente o inconscientemente, pero qué mejor que terapera el alma con una canción. La música es sanadora, así es que escuchen, no hacía falta que ya están todas las plataformas digitales, totalmente ranchero. Y con este cierras el año. Así es, con este regalazo cierro el año, este próximo 10 de diciembre grabo el video musical, así es que lo podrán ver en el transcurso de este mes, de estas fiestas. El video musical oficial en mi canal de YouTube, Leti López Music, que por cierto amigo, así estoy en todas mis redes sociales, Leti López Music, Twitter, Instagram, Facebook y canal oficial de YouTube. Perfecto. Oye, pero también aparte de todas estas personas que están convijados, viene una producción que se antoja por demás, exitosa, pero que ya la queremos tener en las manos, ¿no? Con el señor Pepe Aguilar. Ya sé, tengo mucha emoción, tengo mucha emoción, oigan, de tener un padrino tan maravilloso como es el señor Pepe Aguilar, que es un icono de nuestra música mexicana. Y bueno, voy a sacar un disco producido por él el siguiente 2019. Yo creo que a finales de enero, principios de febrero ya tendrán sorpresas y noticias de este proyecto, que tiene 10 temas en su haber y que son 5 canciones inéditas totalmente. Y las demás son versiones de canciones que ya existen, pero con un sello muy personal, estilo Leti López y que espero que les guste muchísimo. Pues ya, de entrada ya estamos ansiosos por escuchar ese material, mi Leti. Agradeciéndote esta entrevista para ser supero, pues dinos qué más viene, qué otras sorpresas nos vas a entregar. Bueno, yo sigo trabajando, creando cosas nuevas en la música, defendiendo la música ranchera. Dense la oportunidad de escucharla. Hay valores increíbles que están siendo punta de lanza para que se abra más camino en este género musical, que siempre ha sido valioso y que siempre nos tiene que hacer sentir orgullosos. Consuman música mexicana, escuchen mi Sencillo No Hacia Falta, en todas las plataformas digitales. Y cabe también mencionar que estoy viniendo como artista invitada a Mentiras del Musical cada dos meses. Entonces, vayan a verme, por favor, los espero. En Mentiras del Musical, en mis redes sociales, pueden enterarse de todas las fechas. Y que tengan unas muy, muy hermosas fiestas. Imagínense, conductora, actriz, cantante, qué más le podemos pedir. Yo soy Mike Escobedo, reportando para todos ustedes, Alan Reynoso en las cámaras. Por supuesto, Leti López. Y recuerden, Saps Grupero, en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.